Han pasado varios meses desde que se dio la detención de los agentes que escoltaban a dos ciudadanos extranjeros relacionados en una organización delictiva a inicios de la emergencia sanitaria en el país, en lo cual involucra directamente al expresidente Agdala Bucarán Ortiz, a su hijo Jacobo Bucarán Pule, a los australianos Oren James y Jaira Han, tres agentes de tránsito y otras personas más. Es una diligencia más que se difiere, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada, causa penal que sigue en contra de los antes mencionados por adquisición de comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de COVID-19, la cual debería ser instalada este jueves. Pero la defensa de los Bucarán solicitó una vez más que se difiera, aduciendo que se encontraban en otra audiencia en Guayaquil a la misma hora. La jueza de garantías penales, Marielena Lara, aceptó el pedido y mencionó señalar una nueva fecha y hora. Pero pese a las dificultades, la magistrada instaló la audiencia de procesamiento abreviado al que fueron sometidos Cleber Armijos y Johnny Solís, ex agentes de la Unidad Metropolitana de Tránsito. Ellos aceptaron su participación de los hechos. Se declararon culpables en calidad de autores. Basada en los más de 35 elementos de convicción presentados por parte de los expedientes del caso, la jueza Lara emitió sentencia condenatoria y emitió la privativa de libertad por cinco años, sugerida por la Fiscalía. Y es que la entidad logró demostrar y comprobar la culpabilidad de los antes mencionados. Los agentes desempeñaban un rol de liderazgo en la organización delictiva. Los ex agentes se valieron de sus cargos como escoltas de seguridad presidencial, pero no es todo. También utilizaron motocicletas dadas en la logística. Cleber Armijos recibió 5.000 dólares en efectivo, beneficiándose directamente. Además, los agentes ayudaron a gestionar las credenciales falsas para no tener ningún inconveniente a los extranjeros con las autoridades. Poco a poco el rompecabezas de la trama de corrupción va tomando lugar y los culpables empiezan a pagar. Para Última Hora, Ecuador, Josué Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!